La senadora María Fernanda Cabal visitó el municipio de Tuluá, además ofreció su respaldo público a la candidata al Consejo Pilar Coronel. La senadora del Centro Democrático vino a ofrecer su respaldo total a la precandidata tulueña, quien contó con una masiva asistencia de mujeres al evento. Estoy respaldando a una mujer que para mí es la mejor candidata que puede tener Tuluá, por joven, por emprendedora, porque eso es lo que necesitamos. No hay muchos candidatos en la arena política, estamos aburridos de ver a los mismos. Queremos ver a una mujer joven y una mujer que lo va a hacer bien. Este voto de confianza de la senadora impulsa aún más en sus aspiraciones al aspirante al Consejo, quien aspira a ganarse el corazón de las tulueñas para obtener su curul. Yo estoy feliz por este gran apoyo, una mujer con carácter democrático como debe ser, como nos gusta y con la que totalmente me identifico, porque mujeres como ella es que deben defender el país como lo está haciendo y también estoy yo aquí para eso, para defender los intereses de toda esta comunidad. Mira estas mujeres preciosas que están acá, cómo no uno se motiva para defender los intereses de todas ellas, acá estamos ganándonos los corazones y la confianza de todas ellas. Yo creo que nosotros más que un discurso pobreciteado de víctima, nosotros tenemos que salir adelante, ir al lado de los hombres, no detrás de ellos ni delante, al lado de los hombres, tenemos todo para darle. La aspirante por el Centro Democrático en Tuluá espera que su partido se fortalezca y reviva. Yo creo que nosotros tenemos la oportunidad de hacer grandes cosas por el Centro Democrático, es la oportunidad de hacer una renovación dentro del partido que refresque un poco lo que veníamos trayendo y por supuesto aquí estamos para también sacar adelante el partido del Centro Democrático en Tuluá. La precandidata oficializa así su aspiración por ocupar un puesto dentro de la Corporación Edilicia de Tuluá.